Bueno, septiembre es el mes de la Biblia, que se celebra hasta la celebración de San Jerónimo, que es el último día del mes. San Jerónimo había sido comisionado en aquel entonces, más o menos año 400, por el Papa de esta época, para traducir la Biblia al lenguaje común. Se dice lenguaje vulgar, por eso la Biblia vulgata. En aquel entonces latín. Ahora, gracias a Dios y a muchísima gente, tenemos variedad de traducciones de la Biblia que hace accesible la Palabra de Dios para las personas. A veces lo que nos hace falta es un poco de formación para entenderla bien, pero muchas de las Biblias hoy también vienen con apuntes y notas y cosas que ayudan para su comprensión. Se puede adquirir Biblias en la mayoría de nuestras parroquias, también en la Sociedad Bíblica Unida, en las librerías de las Paulinas y de Verbo Divino aquí en Cochabamba. Bueno, tomar un momento para leer un texto, por ejemplo, del Evangelio cada día en la familia, sería una cosa linda para incorporar al momento de compartir la cena, por ejemplo, en familia, o de tener un poco de oración personal con los salvos. Nunca podemos perder el tiempo tomándola para la Palabra de Dios, quien nos habla con cariño y amor, nos ayude a la conversión y a la dignidad de cada persona, porque pues Dios nos habla como Padre misericordioso y cariñoso con sus hijos. Así que recomendamos en este mes de la Biblia el acercamiento a la Palabra de Dios. Y pues otra forma muy buena simplemente es asistir a la misa diaria, porque cada vez que celebramos la Eucaristía, proclamamos la Palabra de Dios en la primera lectura, en el Salmo, en el Santo Evangelio. Y ojalá con una buena homilía preparada por el sacerdote, para que podamos comprender cómo Dios nos habla en nuestra vida hoy.